¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! Soy TheKingOfLCV y esto es Mortal Cell y como veis tenemos aquí una pequeña actualización debido a la época de Halloween y han metido los amigos de Cold Symmetry una pequeña actualización, algo nuevo como agradecimiento también a los fans, ya que ha tenido muchos seguidores y ha tenido muy buena aceptación este juego pues a pesar de haber sido un pelín poco conocido pues a la gente le ha gustado mucho y la verdad es que ellos han respondido con esto de Halloween así que vamos a ver qué nos trae vale, aparecemos aquí, como siempre y de momento está todo más o menos igual a pesar, bueno, aparte que hay estos enemigos por aquí que todavía no estaban lo demás sí que está entonces vamos a ir a ver si vemos a la rana la amiguita claro que ahora son mucho más duros también vamos con el cincel aparte es bueno pero lo que tiene de malo es que hace menos daño que cualquier otra espada lo bueno que tiene es que se casa menos nuestro personaje es lo único bueno vale, pues nada, vamos a ir a ver a la ranita ahora me voy a liberar a estos como siempre fijaos que duros son que duros son estos siempre son duros vale, aquí hay algo brillante voy a ver si lo cojo que esto siempre vale, tranquilidad lo bueno de esto es que siempre vale, rata rana cocinada y carne podrida vale con la carne podrida vamos a poder hacer ahora cosillas ahora lo veréis vale, ahí me vale vamos a pasar a estos cansinos porque quiero llegar a la a la rana porque con ella es con la que vamos a hacer cosillas es lo nuevo que han puesto que podemos interactuar mejor o más más con la rana vale alguien ha caído ahí vale hay que tener cuidado por eso cuidado loco que morimos fijaos que se nos juntan aquí y son los migracías del principio son durillos a ver si podemos si llego ya lo explico vale cuidado que nos han dado le hemos dado que antes los dejábamos muertos la primera y fijaos que ya tampoco es que sean vale vale nos quedamos enseguida sin resistencia y palmamos rápido vale hemos llegado a la rana ya os habéis fijado por donde es como siempre es por aquí bueno vamos a acabar con este la quitamos rápido de en medio quedamos muy cansinos y vale y al llegar aquí ya podemos interactuar con ella vamos a hablar como siempre ha pasado al principio y ahora fijaos nos pide que le podemos dar comida podrida rana cocida o sea las cosas que tenemos por aquí rata asada vamos a darle comida podrida por ejemplo y veis que se la está comiendo y tal dejamos de hablar con ella siempre nos dice que es un lugar aburrido no se que de la musiquita y tal pues ahora creo que si nos vamos a ponernos la la guitarrita salta esta cinemática como veis y fijaos lo que ha pasado hemos conseguido un tinte para la armadura que parecemos dark devil veis pues esto lo mismo va a pasar con con los demás personajes si cambiamos de personaje si tenéis las efigies por ejemplo de jarros que es el primero el primer receptáculo que con el que comenzamos el juego somos jarros y hacemos lo mismo venimos a ver con ella y le damos también a comer la la rana podrida y nos ponemos a tocar la guitarrita la música también ha cambiado tenemos ahora diferentes musiquitas cada vez que tocamos y este sería otro tinte para el amigo jarros vasallo del sol fijaos como mola muy chulo también tenemos el el modo foto que antes no lo había o sea súper súper guapo el modo foto para ver ahí bien los detalles y tal hacer buenas unas pacas todas de pantallas chulas fijaos como mola muy chulo vale vamos a cambiar ahora a otro personaje con la siguiente y fije para ver para ver el otro tinte por ejemplo tenemos el de Tiel vale somos Tiel y hablamos con la amiga la ranita y le damos también comida podrida este tío aburriendo siempre las líneas de diálogo dicen lo mismo lo único que han puesto ha sido esto esta no es cinemática por cierto las musiquitas han sido un éxito hay gente que ha subido cositas a youtube con las melodías tocando la guitarra y son unos fenómenos tenemos otra para Tiel fijaos como mola también la armadura muy chula así blanquecita tiene estos detallitos que no se veían antes quizá por o lo han puesto o por haber cambiado el tono ya se le ve mejor muy guapo también y nos quedaría por ver al señor yo le llamo que es el rey porque parece un rey aquí el eredrin nos cambiamos a eredrin ahí estamos y vamos a hablar otra vez con ella le damos cambio por vida y tocamos la melodía y no ya pasará lo mismo y fijaos como mola rey amarillo otra armadura bien chula también fijaos los detalles la verdad es que mola un montón muy guapo para poder cambiar un poquito el aspecto también está muy bien es un detallito también con las pequeñas cinemáticas ya por lo menos la rana parece que entra un poquito más en el contexto del juego que estaba ida por y no se nada en concreto pues eso esa sería una de las de las cositas nuevas fijaos ahora también vamos a encontrarnos a enemigos con eso en la cabeza a ver si con el modo foto podemos acercarnos veis con una calabaza en la cabeza que esto también es nuevo en vez de ser venir así con su capuchita tomajos pues ahora están con con esto en la cabeza vale pues esto también igual lo podemos matar igual como siempre son los mismos pero tienen ese tuning lo quitamos de en medio y recogimos veis calabaza podrida le hemos recogido la calabaza que tenía ahí en el melón eso también nos lo vamos a ir encontrando por ahí vale vamos a ir a la rana otra vez estamos probando qué cosas le podemos dar a la rana porque si habéis visto hay otro tinte venga vamos vamos para allá vale venga vamos a ver vamos a ver qué más le podemos dar toda tiene la rana esta bueno vamos a darle la calabaza podrida y vamos a hacer lo mismo vamos a tocar la la musiquilla muy guapa KVLT esta es otra otra armadurita un poco más así más radilla blanquecina y tal pero bueno ahí está pues es con la calabaza no sé si con otra cosa le podremos dar nos hará otro tinte pero como habéis visto en el inventario hay dos tintes así vamos a probar ahora con con otro personaje vamos a probar por ejemplo con donde está con Eredrim por ejemplo le damos la calabaza podrida y tocamos musiquilla a ver qué pasa qué chula también vale carnicero proclamado hemos conseguido otra la verdad la verdad es que muy chula también sí 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 fijaos qué chula cómo mola blanca y negra el escudito ahí se ve muy guapo también pues esta esta otra o sea que realmente son dos dos y dos como habéis visto entonces voy a probar qué pasa si le si le damos por ejemplo la rana cocida ostras ah claro rana cocida no que somos nos tira nos tira ranas claro lógicamente en una rana le damos un rana cocida pues no le no le mola vale está claro que rana cocida no le podemos dar entonces tenemos claro que hay que darle o calabaza para cambiarle un tinte o o la la rana asada no la rana asada no la carne podrida vale pues nada vamos a buscar las las otras calabazas por ahí para nos quedan de bloquear dos venga vamos allá ahora os veo vale estamos con jarros y vamos a darle la 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 calabaza podrida para que nos saque el segundo tinte de la armadura tocamos guitarrita las calabazas las vamos a encontrar por todo el mundo vamos por todo el mapa pero sobre todo buscar por aquí por fargreen muy chula también así portador de la carga pues sí también muy chulo el color sete darle un toquecito así diferente tampoco está mal la verdad es que hombre ha puesto ahí todo de su parte ¿no? esta gente la verdad es que les ha salido muy chula muy bien perfecto pues ya tenemos otra armadura y ahora nos quedaría la segunda de piel que para eso vamos a a tomarnos un receptáculo efigie de piel la usamos y le vamos a a dar otra calabacita calabaza rodilla y tocamos musiquita y a ver que color nos saca pues también muy chula lujuria serpentina muy guapa también pues fijaos esta sería las armaduras que hay los tintes nuevos tintes de armadura y como se consiguen la verdad es que están muy chulos eso sí para esta segunda armadura pues claro lo complicado es que conseguir la calabaza que no está tan a mano pero también se puede conseguir igualmente ahora si nos metemos en los receptáculos por ejemplo veremos aquí todas las armaduras que tiene venimos a tonalidades tenemos lujuria serpentina la blanca y la normal luego pues siguiente receptáculo vamos a echarle un pequeño repasillo tendremos el canicero proclamado el rey amarillo y la normal la de solomon pues tendremos KVLT y el conde que parece dar débil y jarros el vasallo pues tiene portador de la carga vasallo del sol también está muy chula y esta que es la más normalita se nota la diferencia de poner esta y luego poner esta también muy chula la verdad pues nada chicos vamos a dejar aquí el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros espero que os haya gustado y nada sacaremos alguna cosilla si hay alguna cosilla nueva por aquí para sacar pues también la mostraré en el canal así que estaros atentos al canal pues lo dicho espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones y